¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Lo que me ha costado me cago en la puta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Los héroes habían construido una pared. 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 Gracias por ver el video. Nada me detendrá. Oh, no. No, 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 no. Han entrado enemigos a la marmorra. No, 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 no. Una de tus criaturas ha mordido el polvo. Pero que todavía no habéis terminado. Una de tus criaturas ha mordido el polvo. ¡Gracias! O sea, pero... ¿Con qué sentido? Vale. Yo no sé... Una vez más, el mal dispuesto a perdonar a su generala dejaba morir a Tania. No me gusta dejarla morir, pero... bueno. Si la apagó este video... TENÉCIO TENÉCIO ¡Ding-Dong! ¡Es día de paga! ¡Vaya! ¡He resucitado! ¡Gracias! Hay enemigos en la marmorra. ¡Gracias! Me voy a ir a... a sobar casi... casi que ya hoy, eh. De todos modos. Me voy a durar mucho más. Ellos han agotado por completo una beta de oro. Mátenme. Hay bastante más daño a lo que parece en la mierda esta. No, pero sí. Nos vamos a ir casi que ya. Porque tengo sueño. Chao, chao.